Las últimas elecciones provinciales tuvieron todos los condimentos de una novela de terror Un mar de boletas en el cuarto oscuro, 25.428 candidatos en toda la provincia, unas embarazadas y quemadas, acarreo de votantes, entrega de bolsones, denuncia de presunto fraude, fallos judiciales cruzados y movilizaciones multitudinarias El clima enrarecido de los comisos tucumanos repercutió en los medios nacionales e internacionales Yo, Juan Luis Manzú, juro por Dios, la patria y los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo El cargo de gobernador de la provincia Cumplir y hacer cumplir la constitución de la provincia y las leyes de la misma Y la constitución y las leyes de la nación Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden Uno de los momentos claves en el camino hacia la reforma fue el pedido expreso e inesperado del presidente al propio Manzur en la Casa Rosada En mayo, el mandatario había viajado junto a todos los intendentes para presentar proyectos de obras en el Ministerio del Interior Macri irrumpió en la reunión junto a José Cano y Domingo Amaya, los candidatos de la oposición Espero que el gobernador avance con el sistema electoral, sacar el tema ese de los acoples, esa cosa rara que tienen los tucumanos, había dicho Macri Tucumán Dialoga fue el título que puso la provincia al intercambio institucional para obtener propuestas para la reforma Comenzó en noviembre de 2015 y en mayo de 2016 el compendio fue entregado a la legislatura En octubre se confirmó la Comisión Especial para la Reforma Política en la Cámara, integrada por más de 20 legisladores y por la Mesa de Autoridades de la Legislatura Tuvo muy poca actividad, solo tres reuniones hasta 2018 La oposición se quejó por la falta de ritmo y por el avance nulo de las modificaciones Presentó una batería de propuestas y la Casa de Gobierno impulsó las propias La primera reforma se concretó el 4 de julio en el recinto Se modificó la Ley de Partidos Políticos y se eliminaron así 600 partidos municipales y comunales El proyecto de ley, aportado el 21 de marzo por el gobernador, establece que los partidos provinciales tendrán un plazo de hasta 180 días previos a los comicios para su reconocimiento por el órgano electoral Además, prohíbe que los adherentes participen de manera simultánea de dos agrupaciones En la próxima sesión se trataría otro proyecto del oficialismo, la reforma integral de la Junta Electoral Provincial En paralelo, la Nación también intentó llevar adelante cambios en el sistema electoral y político En octubre de 2016, la Cámara de Diputados aprobó el sistema de boleta electrónica e instauró la parida de género El oficialismo debió, sin embargo, dar marcha atrás con las restricciones que impulsaba en las PASO Un escándalo nacional durante los últimos días por los aportantes truchos de las campañas Sobre todo en Cambiemos, reavivó la reforma El gobierno intentará reactivar el tratamiento en el Senado